Hola a todos soy Daniel Sánchez, soy Scrum Master en Fujitsu, os voy a presentar una parte del curso características de Scrum, es una parte un poco más teórica, os he presentado en otro vídeo una parte un poco más práctica, es un poco para que os hagáis una idea de lo que vais a ver durante el curso, un curso que os recomiendo que hagáis y sin demorarme más vamos adentro, vamos a pasar a ver los principios de Scrum. Aquí vamos a encontrar una serie de apartados, por ejemplo quiero destacar la colaboración en Scrum, una de las mejores cosas que tiene es que se fomenta mucho la colaboración entre los miembros del equipo de desarrollo, entre el cliente y el equipo. Es muy importante también la auto-organización, está muy enfocado a que los equipos sean capaces de auto-organizarse, de auto-gestionarse, de saber llevar la carga de trabajo en todo momento, el tiempo, que tengan un control del tiempo, por eso las estimaciones, ellos son los que se marcan sus ritmos. Es un desarrollo, digamos, progresivo, vamos avanzando a medida que va pasando el tiempo, el equipo va adquiriendo una madurez y se va procediendo a un valor incremental. También tenemos un valor basado en la priorización, es decir, que existen prioridades, las user stories, el trabajo, se establecen unos criterios para saber cuáles son los más importantes, los primeros que hay que desarrollar. Es una metodología muy abierta, flexible, se adapta a las necesidades de los clientes en cada momento, es decir, que si aparece algo urgente, se le puede asignar una prioridad y se puede ponerse el equipo a trabajar desde ya. La verdad que es algo que está en los últimos tiempos muy de moda, a pesar de que ya lleva años existiendo y parece que está funcionando. Yo, por ejemplo, desde mi experiencia propia os puedo decir que a nivel de resultado funciona, si está correctamente aplicado y a nivel desde dentro de los equipos es muy bueno, porque ahora veremos las ventajas, que una de ellas es que los equipos están muy motivados, porque la gente está contenta, la gente está feliz, su trabajo luce, es un producto de calidad, hay muchas reuniones de planificación, de refinamiento, para estimar, ya veremos que se tienen un control también en cada sprint con el evento de retrospectiva, las opiniones de los trabajadores, es un proceso en el que te da lugar a adaptar, reflexionar y cambiar las cosas que no han ido bien, mantener las cosas que han ido bien y abandonar las cosas que ya no nos han gustado. Dentro de las ventajas que tenemos es que podemos obtener resultados anticipados, podemos regular, podemos gestionar las expectativas, el cliente es una, tenemos un grado de transparencia, el cliente sabe en todo momento en qué está trabajando el equipo, cuánto está tardando, ve los resultados en cada momento, es decir, cada vez que se termina un sprint, el resultado puede ser lanzado, se puede hacer una release, la verdad que os recomiendo que trabajéis con Scrum y para las personas que ya trabajan con Scrum, os recomiendo también el vídeo, por si hay cosas que podáis identificar que no estáis haciendo y las implementéis o cosas que ya tengáis implementadas y las podáis cambiar para mejorar, y en definitiva ya veréis que es muy útil y el tercer apartado está relacionado con los valores. Los valores ágiles, pues he apuntado cuatro valores, valorar a los individuos y las iteraciones sobre el proceso y las herramientas, eso quiere decir que la prioridad son las personas, por encima de las personas no son recursos, son personas, es un concepto muy rudimentario pero parece olvidado, el valor número dos es el software funcionando por encima de la documentación extensiva, cuántas veces nos han mandado un tocho de documentación que tiene una lectura muy abstracta, muchos análisis de requisitos, muchos análisis requisitos no funcionales, muchos casos que luego se quedan obsoletos porque ya ha cambiado el rumbo, eso queda reemplazado por una visión más dinámica, una serie de reuniones que se van adaptando a las necesidades del negocio, y el punto número tres, el valor número tres, valorar más la colaboración con el cliente que la negociación de un contrato, ya vemos que existen muchos pliegos con lo que se espera, con una negociación más burocrática que una colaboración entre los miembros del equipo, incluso con el cliente que esté todo en un único bloque. Y el valor número cuatro, se valora más la respuesta ante el cambio que seguir un plan. Bueno, está todo relacionado al fin y al cabo, cada sprint es un reto y es muy importante ver cómo el equipo reacciona, cómo ha sabido buscar soluciones, cómo se ha adaptado al tiempo límite, porque al final los sprints tienen un tiempo límite, cómo se han adaptado a ese espacio-tiempo, más que seguir un plan con unas pautas ya marcadas, que son muy rígidas, muy poca flexibilidad. Entonces, estos son los valores ágiles y espero que os haya gustado. Y si tenéis alguna pregunta, podéis dejarme un mensaje en la plataforma, podéis contactar conmigo directamente a través de LinkedIn, estaré encantado de atenderos. Y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo. Hasta aquí este vídeo de Scrum. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo, haz clic sobre el botón y podrás acceder al curso en OpenWebinars.